¿Cuál es la situación real a esta hora del día, después de casi tres días de la tormenta y de estos fuertes vientos en la ciudad de La Plata que han dejado tantas zonas anegadas y sin servicio? ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, en este momento estamos con el 90% del servicio restituido. Hemos hecho un despliegue muy importante de cuadrillos en la calle para poder alcanzar este número, este porcentaje de restitución. Hay que decir que este ciclón extratropical, como lo han definido los expertos en meteorología, es un fenómeno totalmente atípico, ha sido histórico en lo que es la prestación del servicio de DELAP y como lo hemos mencionado en algunos comunicados que hemos difundido, ha provocado mayores daños sobre las redes eléctricas que la inundación del 2 de abril de 2013 y que la cola de tornado que recordarán azotó a la región en Semana Santa de 2008. Desde el inicio de esta contingencia, el domingo por la tarde, se puso en marcha el plan operativo de emergencias de la empresa y se convocó a todo su personal a comenzar con la restitución del servicio, siguiendo un protocolo muy específico que tiene un estándar internacional que usan todas las empresas eléctricas para poder encarar este tipo de circunstancias excepcionales, logramos en la noche del domingo tener una restitución del 30%. Ya el lunes a la mañana teníamos el 50% del servicio que se había visto afectado, restituido. El martes por la mañana alcanzamos el 70%. Anoche estábamos en un 80% y hoy estamos en un 90%. Los últimos frentes de trabajo más importantes se despliegan en los sectores sur, oeste de lo que es el Partido de la Plata, el cinturón fruto y hortícola del Partido de la Plata, sectores puntuales, cortes más acotados en lo que es Villa Elisa, Citibel y Tolosa y también en algunos barrios de Ensenada y de Berizo. Con estas restituciones que prevemos terminar en la noche de hoy, vamos a estar alcanzando la normalización de nuestra red de media tensión. La red de media tensión, para que los vecinos puedan entender, es la encargada de llevar el suministro a los distintos barrios de la ciudad. En el momento cero de esta contingencia, la mitad de la red de media tensión fue arrasada por el ciclón. Teníamos 260 postes dañados, muchos de ellos de hormigón partidos a una altura de 2 metros. Según el informe de la meteoróloga que está estudiando el evento y según centrales meteorológicas ubicadas en Ruta 2 y 515, las ráfagas más intensas registraron 154 kilómetros por hora. En el resto de la región hubieron ráfagas que promediaron entre los 110 y los 120 kilómetros por hora. A los 500 árboles o 600 que se está informando que han caído en lo que es el partido de La Plata, hoy recibimos el reporte de Berizo de más de 150 árboles caídos más.